Grillos de la noche Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez, en una esquina era joven e infiel Era rosa y espina y se llamaba no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel, era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un patarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven e infiel, y aún tenía la rosa de su piel Más grande la espina hizo reír al pasar, de los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, varias veces se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un patarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó, para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, ofrecedora para el mejor postor De su tonada y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor De su tonada De su tonada y era un pajarillo y de blancas alas De su tonada y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón ¡Suscríbete aloria!